Buenos días para todos, bienvenidos nuevamente a Si Amanece Venezuela, caiga quien caiga, somos tu fuente de noticias, llegamos pues al miércoles 30 de septiembre y estaremos a través de avilaradioonline.com, radiopetrolera.com y los canales de youtube, netnoticias y caiga quien caiga, CQC TV, con ustedes como todos los días, quien les habla Ángel Monagas, aquí estamos, aquí estamos con ustedes, tengo a mi amigo Alexis Ortega que él me va a ser la tremenda presente, ya la tenemos lista la presentación, pero estamos todavía en una fase experimental, bueno señores, llegamos al final del mes, buenos días para todos, un abrazo para todos los que nos ven o nos oyen, saludos cósmicos, donde quiera que se encuentren las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada una, me pido muchas bendiciones para nuestro sufrido pueblo venezolano, tanto el que está dentro del país como el que está fuera del país llevando de la buena, que la fuerza los acompañe, Dios Jesucristo, dale la fuerza para que continúen allí cumpliendo con su deber. Estaremos, por supuesto, como siempre, gracias a la gente de Banca Amiga, usted puede tener su tarjeta de débito en dólares, también a la gente de Soluciones Integrales Tecnológicas, Centro Clínico La Sagrada Familia, Induzalca, Industria Salineras, Compañía Anónima, también por supuesto Music and Sport, Música y Deporte, las dos pasiones que tiene todo el mundo y no podía faltar en esta cita, como siempre nos acompaña, las atenciones de la gente que está allí para permitir que esto usted lo vea, Network Speed Venezuela, el mejor servicio de internet de Maracaibo, usted le puede pagar el internet a su pariente acá en Maracaibo, usted se comunica por cierto con él a través de WhatsApp 0412 168 37 29 y su pariente, su familia va a poder tener internet. Bueno, alguna gente se me molesta, no? Empiezo primero por aclarar algunas cosas. Alguna gente se me molesta porque tengo publicidad. Yo estoy en redes, señores, y si algo ha caracterizado mi vida. Es que yo digo la verdad, la que yo interpreto como la verdad, por supuesto, no estoy diciendo que es la verdad absoluta. Si hay algo que tengo yo, es que yo soy caiga quien caiga. Y evidentemente que yo necesito hacer publicidad porque yo tengo una familia, yo tengo una necesidad. El internet tengo que pagarlo. Los servicios que disfruto, tengo que pagarlo para poder hacer este programa. Es más lo que uno gasta que lo que uno recibe. Por eso le digo también a la gente colabore con nosotros y a mí no me da pena pedir. Por eso tengo la cuenta. Se escribe Paypal punto me es las caiga quien caiga. Evidentemente que los enemigos, yo lo digo así de frente. Chavistas o de voluntad popular, porque son muy parecidos. Se encargan de estar atacando y diciendo, hasta critican que uno tenga publicidad. Por ahí me dijo uno que me pagaba el programa Carlos Alaimo. Quiero decirles que este es un programa completamente gratis, gratuito. A nadie se le cobra por ver el programa. Tanto en el canal de YouTube como en Ávila Radio Online o Radio Petrolera. Ahora que vamos a cambiar el horario en Radio Petrolera. Vamos a seguir por Ávila Radio Online. Así que hago esa aclaratoria. En Ávila Radio Online está el amigo Joel Pantoja en la dirección. En Radio Petrolera Néstor Luis Balbuena. Arturo Enrique Zegnet Noticias y nuestro amigo Andrés Laya está en Caiga Quien Caiga CQC TV. Oye, yo no sé si era cosa del destino. Saludos a toda la gente de Texas. El estado de Texas. Andrés Laya está en Texas. Está en Antonio. Ávila Radio está en Texas. Y Radio Petrolera está en Texas. Casualidades, ¿no? Pura casualidad. Ayer, por cierto, también saludos a mi amigo Alexis Ortega de GustosaRadio.com. Allí también estuvimos saliendo un tiempo. Saludos a el amigo Alexis. Alexis está en la Florida. Se va a trasladar a Orlando. Va a ser más fácil. Ahora va a ser un poquito más fácil, Alexis. Para mí, ¿no? A mí no me... De verdad que... Yo no sé cómo será el clima. Bueno, pienso que caluroso en Texas, ¿no? Debe tener parte fría, pero en líneas generales debe ser menos frío que, por ejemplo, que Utah o que Oklahoma. Sea frío, de verdad. Bueno, señores, yo comienzo hablándoles a ustedes hechas estas aclaratorias. Necesarias. Ahí están viendo ustedes. Según mediciones, Biden gana el primer debate, pero el efecto de su victoria es incierto. Y es incierto porque, según las propias publicaciones, esta la tomé del diario El País, pero está en caigaquiencaiga.net. Estas son las encuestas hechas, como se dice, encuestas rápidas, flash, luego del debate. Pero la mayoría de los votantes, como lo dice la nota, ya están convencidos que es lo que van a votar, ¿no? O sea, el problema está en los indecisos. Y un 3% apenas seguía por los debates, según algunos estudiosos del tema de la política. Deslució, deslució mucho el señor Donald Trump, deslució mucho. De verdad que estuvo, mire, fíjense ustedes allí la nota del país de España a esta hora de la mañana. En España ya son cerca del mediodía. Aquí está, mire. El caos y los ataques personales marcan el primer debate entre Trump y Biden. El candidato demócrata aguanta el tipo ante los embates de un presidente abonado a las técnicas del 2016. No hay nada inteligente en ti. Eso se lo dijo al principio del debate. Le dijo el republicano a el demócrata Joe Biden. Lo acusó también de socialista. Bueno, vean allí un poco, por supuesto, está en inglés el tema, ¿no? Está en inglés. Déjenme colocarles allí parte del debate. Déjenme, se trancó allí un, ok. Vean ustedes allí, vamos a ver si lo... Este es el presidente que ha usado todo como un ruido de hueso para generar desigualdad racista, división racista. Este es un hombre que, en realidad, se habla de ayudar a los americanos africanos. Uno en mil africanos africanos ha sido matado por causa del coronavirus. Ella está hablando Biden. Ella está hablando Biden. Interviene el moderador. Estuvo muy malo el moderador, a mi juicio. Permitió que Donald Trump saboteara el evento. Eso fue el principio del debate que estábamos hablando de los Bamacare. Bueno, él discutió hasta con el moderador, el señor Donald Trump, quien va a ser un hueso duro de roer. No crean que Donald Trump, como dicen algunos, ya perdió. Esta pelea por los colegios electorales en los Estados Unidos es bien complicada. Ahora, el que sí viene perdiendo el debate es el pueblo venezolano. Viene perdiendo el debate, el debate diario. El debate diario contra el costo de la vida, el debate diario contra la inseguridad, el debate diario contra los servicios públicos, a pesar del cúmulo de protestas que sigue en Venezuela, no se resuelven los problemas. Y me da mucha risa porque el presidente Maduro, en una nota de hoy que me voy a adelantar con últimas noticias, miren la nota de últimas noticias que es el diario oficial del gobierno, miren lo que dice. Maduro entregó a la Asamblea Nacional Constituyente, ya cuestionada, ya deslegitimada, proyecto de ley antibloqueo. Venezuela propone una norma como estrategia para mermar efectos del ataque imperialista. Nunca una ley, nunca una ley puede resolver los problemas de un país, salvo que haya voluntad política. El problema no es el bloqueo. Primero aquí el gobierno sigue en la mentira, en el engaño de decir que el país está como está por el bloqueo. Y hace 10 años había bloqueo, hace 5 años había bloqueo, hace 21 años había bloqueo. Aquí el único bloqueo, aquí el único bloqueo que hay es el comunismo, es el castrismo, comunismo, es la dictadura de los castros, el peor dictador del mundo en muchísimos años, históricamente el más sangriento, el más violento, el más letal, porque Fidel Castro se ha encargado de empobrecer a América para llenarse ellos los bolsillos y con Venezuela Fidel Castro hizo lo que le dio la gana, lo que nunca la democracia le permitió, lo que nuestros militares venezolanos en Churumucuto le impidieron, estos se los permitieron. Mientras aquí siga mandando Cuba, siga mandando el castrismo, esto no va, ese es el bloqueo que hay que combatir. Aquí tenemos que tener un bloqueo contra el comunismo, contra el socialismo, contra el castrismo, esa mentalidad estatista, leninista, marxista de Fidel Castro que han venido aplicando estos tipos. O sea, el problema del país es el modelo, el modelo comunista, socialista, no funciona. Y no funciona con Chávez, ni tampoco funcionó en la cuarta. Ya en la cuarta, el socialismo de ADE, ya venía dando tumbos y tambo. Acuérdense que Rómulo Betancur venía del Partido Comunista, pero por lo menos los ADECO empezaron a desligarse y entonces se vincularon a la socialdemocracia. Están en la internacional socialista, pero se desligaron bastante. Ahora, el modelo económico estatista nos hizo daño en la cuarta, pero el daño en la quinta ha sido 20, 30, 40, 50 veces peor. Ese es el bloqueo que hay que buscar aquí, el bloqueo contra esa mente criminal Castro comunista que domina Venezuela, que domina las instituciones, que está en la calle, que domina las comunicaciones, el G2 cubano. Eso parece cuento, parece historia. Eso es verdad. Eso es verdad. Aquí maneja las comunicaciones, el G2 cubano. Los tienes metidos en el sistema de identificación, en el sistema tributario. Allí los tienes metidos a estos tipos. Ese es el bloqueo. Ese es el bloqueo que nosotros tenemos que tener. Ahora, este antibloqueo que produce Maduro es completamente estúpido. Además, una ley antibloqueo no puede impedir o mejorar la situación en Venezuela, porque nosotros no tenemos gasolina por culpa de los Estados Unidos. Eso es mentira. Ey, eso es mentira. Tenemos cinco refinerías. ¿Y por qué las refinerías no funcionan? O es que no funcionan, o es que PDVSA viene palo abajo por los gringos, como dicen ustedes. No, eso es mentira. ¿Por qué Irán si tiene gasolina y también está bloqueado? Entonces, ¿hasta cuándo? Esa es mentira. Los casos de corrupción, ¿se acuerdan de Cadiz? Y todos los miles y millones de dólares que se robaron. ¿Se acuerdan de los bolichicos? Todos los miles de millones que se llevaron. Por eso no hay electricidad. ¿Quiénes son los responsables de los bolichicos? Allá hay gente, fundamentalmente el 80% del gobierno, quizás hay un 20% de la oposición, hasta de un famoso medio de comunicación social en Venezuela que ha sido financiado por uno de estos bolichicos. Esa es la verdad verdadera. Ahora, el problema es que el gobierno cree que engaña al pueblo. No lo engaña. El pueblo está clarito. Aquí el único bloqueo que tenemos es el del Castro comunismo. Aquí la única ley anti bloqueo que debemos sacar es una ley anti el bloqueo castrista comunista. Esa es la peor dictadura. Para eso es que tenemos que bloquearnos, para que no vuelva el socialismo. Cuando algún día salgamos de esta dictadura, yo tengo fe de que va a ser más pronto que tarde, tenemos que entonces empezar a rearmar el país para sacar esas ideas estatistas, socialistas, comunistas, primero de nuestras fuerzas armadas. Un militar no puede ser chavista, madurista, castrista. Un militar tiene que ser absoluta y totalmente no deliberante. Puede tener su corazón, pero no deliberante, imparcial en su conducta. Y después en la educación, acabar con ese modelo educativo de retraso que ha llenado. Acabar con ese modelo de medicina de retraso y tratar de acercarnos a pasos agigantados a la tendencia mundial de modernidad, de la modernidad. Vamos con los medios impresos, los poquitos medios impresos que tenemos en Venezuela porque los comunistas acaban, lo primero que acaban es los medios de comunicación porque ellos se quieren vender. Por ejemplo, a la gente le quieren vender. No, ojalá la gente se entere la verdad de lo que hizo Allende en Chile. Gracias a Dios, los chilenos impidieron que eso pasara. ¿Qué era Chile? En Chile comenzaron con los clases y con las cosas y a repartir comida y eso estaba lleno de burdeles de niñas cuando Allende. Porque para sacar musiquita y romántica y ponerle poesía, para eso sí son buenos estos payasos, para eso sí son buenos. Pero ojalá, ¿saben qué lamento yo? Que los chilenos de actualidad quieran regresar a lo que los retrasó. Quieran regresar a un Allende, Dios libre a Chile de no volver a caer en manos de un Allende. He hecho esta aclaratoria, no estoy de acuerdo con la violencia, pero lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo murió. Es decir, hay teorías de que lo mataron, otros de que se suicidó, pero yo por supuesto no estoy de acuerdo con la violencia. Pero, ¿qué pasó en Chile? ¿Y cómo Chile logró dónde estar? Porque acabó con las ideas comunistas, castristas. Si no Chile estuviera peor que Venezuela, como venía, como venía. Y lamentable que los chilenos de hoy día no sepan eso, se les olvide eso. Verifiquen lo que intentó hacer Salvador Allende con Fidel Castro. Gracias a Dios los militares chilenos dijeron para comunismo no, para comunismo no. Bueno, el Nacional, vamos a abrir con el PDF del Nacional, vamos a ver, yo veo a Venezuela actualmente, cuando veo el Nacional y me acuerdo de la novela Casas Muertas, Venezuela parece una casa muerta, así, las calles de nuestras ciudades parecen la novela de Miguel Otero Silva, Casas Muertas. dice el Nacional hoy, solicitan sesión urgente de la OEA para debatir informes de la ONU sobre Venezuela, violaciones de los derechos humanos por el régimen de Maduro. Reunión en reunión, y así nos tiene, de reunión en reunión, y usted sigue bloqueado, y usted sigue en debate, pero en debate con el hambre, en debate con la inseguridad. expresidentes y líderes de Iberoamérica censuran la actuación de Joseph Borrell, mira, mina el consenso sobre un gobierno de transición. Mire, yo creo, no sé, a mí me da la impresión de que algo se está cocinando tras bastidores, algo se está cocinando tras bastidores, yo no voy a ser tan pesimista, o sea, yo creo que si se lograse tener verdaderas condiciones, el problema es que estos tipos lo acepten, estos tipos no es fácil que acepten esto porque evidentemente que ellos son beneficiados de esta situación, si estos tipos aceptaran eso, quizá pudiéramos nosotros abonar a otros estadios. La rebelión de las ciudades pequeñas, aquí está, esto está pasando en toda Venezuela, este es un pueblo, aquí lo ven ustedes, que está bloqueado, censurado, que vive en debate diario, usted no sabe lo que sufre uno cuando va a comprar comida, bien sea en el mercado, en el supermercado, en el abasto, o sea, ustedes no tienen una idea, o sea, un salario que apenas rosa el dólar, increíble esto, entonces uno empieza a entender muchas cosas aquí, a toda carrera, aquí ya desapareció, desapareció la clase media por completo. No es fácil aplicar el principio sobre responsabilidad de proteger entre los países, este es el famoso, lo que pidió Guaidó, que es lo mismo que ha venido planteando María Corina, pero Guaidó llegó tarde a esa fiesta, el R2P, pero eso no es fácil, eso no es fácil, sobre todo porque en el Consejo de Seguridad están Rusia y China, uno en puerto y dos en camino, esto es, ahí está, llegaron los barcos iraníes sin ningún problema. Experto italiano asegura que el mundo no ha entrado en la segunda ola del COVID-19, puede ser más mortal, un virus mutado mucho más fuerte. Seguimos con sus noticias, también había un señor que me planteaba que de hacer el programa más corto, ¿no? Bueno, el problema del programa más corto, saludos a Adela por allá en Costa de Marfil, también a Lefterif en Grecia, saludos a la señora Isla desde el Zulia, siempre está pendiente de nosotros, yo estoy en el Zulia, no por si acaso, porque hay, en estos días hubo uno que me escribió y me dijo, es fácil decirlo desde el exterior, no señor, yo estoy en Maracaibo, yo estoy en Maracaibo, yo no estoy en el exterior, yo estoy en Venezuela, a veces la gente la mandan a atacar a uno, pero no se averiguan bien las cosas. El Universal dice, Maduro afirma que ley antibloqueo impedirá el robo de los recursos, ¿cómo? Primero, el antibloqueo no existe, esto es una falacia, es una mentira, y ahora, aún siendo verdad, ¿cómo va a impedir el robo de los recursos si ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? El CNE publicó la lista de todos los candidatos a la Asamblea Nacional, yo creo que aquí no va a haber elecciones, 250 toneladas de insumos médicos, ¿llegarán? ¿Llegarán a donde tienen que llegar? Anuncia llegada al palito de un buque iraní con carga de gasolina, ¿llegará? ¿Acabarán con las colas de gasolina? Reinaldo Quintero, se producen entre 70 y 80 mil barriles diarios de combustible, ¿y por qué no hay gasolina? ¿Por qué no hay gasolina? Gigante chino de internet quiere dejar la bolsa electrónica Nasdaq, Bernabé Gutiérrez expresó su rechazo a las sanciones de Estados Unidos, qué tristeza, esta es la mano derecha de Henry Ramos, yo aún no me como el cuento de que él y Henry están separados, me disculpa Henry Ramos, usted me puede llamar, usted sabe mi número y me lo aclara y lo grabo y lo saco si quieren el programa, Trump y Biden se miden en primer debate en Ohio, asesinados tres venezolanos por bandas en Bogotá, Interpol, abuso infantil, crece en la pandemia, dice el Universal sale en su edición de hoy miércoles 30 de septiembre, hoy debo estar con Patricia en el programa, el nuevo productor no me ha dicho nada, pero creo que hoy debo estar con Patricia Poleo en horas de la noche, 2001, el diario 2001, ah bueno, el señor me planteaba un formato de 15 minutos, el problema es que estos son titulares, yo no puedo estar cortando porque la gente ve un video y no ven otros, no tengo que si le tomo el consejo de tratar de reducirlo, eso sí, telesecretarias, esa es la modalidad de supervivencia, así el teletrabajo, que no es tan fácil como la gente cree, estos profesionales celebran hoy su día de una forma muy peculiar, en medio de la pandemia de coronavirus, muchas aseguran que las diversas herramientas tecnológicas permiten sobrellevar las limitaciones, otras aprovechan el confinamiento para matar tigres, hoy es el día de las secretarias, detrás de cada buen jefe o líder empresarial, etcétera, hay una buena secretaria, eso es verdad, mi reconocimiento, mis saludos a todas las secretarias, a las secretarias de los golpeados organismos públicos, a la secretaria de la empresa privada, todas ellas, que el señor les abunde en detalles a favor de ustedes, yo tuve muy pocas buenas secretarias, de verdad, es difícil encontrar una buena secretaria, es una tarea titánica, con ley antibloqueo buscan paliar la economía, yo quiero ver eso, alza del dólar, pega duro en los precios, que si duro, durísimo, Trump golpea duro a Biden, las encuestas dan ganador al actual presidente de Estados Unidos en el primer debate, oye, la gente de 2001 se equivocó, porque he visto las encuestas y no dan ganador a Donald Trump, dan ganadores a Biden, hay una mascota para su edad, chisme, ah bueno, aquí está el actor venezolano y dice, habla de Estados Unidos y lo callapean, el actor venezolano que hizo el papel de, oye, hizo papeles de interés, creo que es el mejor actor venezolano, no recuerdo ahorita su nombre, Edgar Ramírez, Edgar Ramírez, habla de Estados Unidos y lo callapean, seguimos acá con los titulares, el diario La Voz, gasolina importada puede durar un mes, yo menos, porque en lo que se roban los militares y los policías y la que se lleva a Cuba, eso no llega al mes, combustible traído por el Forrest no llega a los 90 octanos, por eso es que pistonean los carros, esa gasolina no llega ni a 83, ni a 83, me dijo Luis Riva de Margarita que la aprobaron y no llega a 83, dice el diario La Voz de Miranda, gobierno le pide a la Unión Europea la rectificación, Colombia solicita a la OEA reunión sobre Venezuela, hasta cuando reuniones y reuniones, reuniones y reuniones, protestan en Santa Lucía retardo para dotar de gasolina, esto es en los valles del Tui, en Plaza y Zamora juran los comandos de Darío Vivas del Gran Polo Patriótico, oye, ¿cómo han sacado a los chavistas a cacerolazos donde están haciendo visita? Les va a pegar si es que hay elecciones, yo creo que no va a haber elecciones, asesinaron a machetazos a un hombre en Palo Verde, esto es en Caracas, en los pueblos de Barlovento no existe quédate en casa porque la gente tiene el dilema si me quedo en casa que como porque con una caja clara que llega una vez a la cuaresma yo no resuelvo pero si salgo también corro el riesgo entonces es una situación harto difícil chile bueno vamos a seguir acá con los titulares el luchador de Ciudad Bolívar señala Maduro entregó proyecto de ley antibloqueo ante la Asamblea Nacional Constituyente ley antibloqueo aquí el único bloqueo es la mentalidad de ustedes señores chavistas cambien el modelo económico cambien miren lo que ha pasado en China les voy a poner otro ejemplo vean Suecia vean el ejemplo de Suecia de esos países Nueva Zelanda Suecia vean ese modelo la gente se está muriendo dice Ricardo Cusano presidente de Fede Cámara eso es verdad Cámara de Comercio logra acuerdo con Alcaldía bueno esto es otra cosa Bernabé Gutiérrez sale allí sanciones de Estados Unidos contra mí son injustificables José Wiki Wiki Castellanos pide a Guaidó extienda bono de salud a pensionados más negocios para el entorno de Guaidó o usted cree que ese bono de la salud para los trabajadores de la salud solamente lo recibieron los trabajadores de la salud les estoy dando detalles se va a saber dólar paralelo sigue subiendo Bolívar es 440 mil 444 mil estuvo más incluso en la página web del CNE ya está lista la lista de candidatos a la asamblea nacional dice el luchador de Ciudad Bolívar el diario meridiano el diario meridiano señala Gleyber matador el infielder de los Yankees de Nueva York responde en el inicio de los playoff al conectar un honrón con uno a bordo en la serie de los indios de Cleveland ante los indios de Cleveland oye un batazo de 412 pies es el cuarto en post temporada para el pelotero caraqueño quien fue movido como séptimo bate en el line up de los bombarderos esos son los Yankees de Nueva York bueno terminamos con los impresos nos vamos aquí vamos a ver si tengo el New York Times de hoy traducido a ver si hay alguna nota sobre Venezuela bueno si la decepción le agregó al caos del debate una gran decepción vamos a ver hay alguna nota sobre Venezuela revisamos no veo ninguna nota en el titular de primera plana del New York Times para hoy 30 de septiembre no veo seguimos por acá el diario del gobierno últimas noticias ya se los había adelantado ustedes Maduro en la ONU desafíos de la educación a distancia las feas artes de Sandino primera como es que yo no sé con por qué los chavistas no entienden no hay internet ustedes acabaron con Can TV ustedes acabaron con esa posibilidad porque a ustedes les interesa un pueblo ignorante entonces que le crean un internet super bloqueado no te puedes meter en esta página no te puedes meter en esta bueno pero hay VPN para desbloquear pero el problema es que no lo hay porque ustedes saben que un pueblo informado es un pueblo enemigo de ustedes que se empieza a dar cuenta de la realidad del desastre en que han convertido ustedes este país nada una Venezuela tan bonita como la nuestra y en que la han convertido o sea de verdad que es increíble yo a veces me pongo a pensar es increíble que estemos pensando en emigrar chicos los venezolanos no tenemos cultura migratoria pero no vemos una luz al final del túnel no vemos salida no vemos soluciones que terrible de verdad para los venezolanos por eso es que aquí ustedes miren yo estoy asombrado con la cantidad de niños que viven solos averigüense eso en su comunidad niños que los padres se fueron a otros países y los dejaron al mayorcito de 12 13 años hecho cargo del hogar de los muchachos o una tía o una abuela con las nietas que ya no puede la señora y tiene que atender a las nietas y los padres les envían de vez en cuando porque tampoco es que afuera la cosa es tan fácil es terrible el daño de la inmigración aquí hay barrios enteros donde hay puros ancianos en Maracaibo en la costa oriental en el oriente en Caracas increíble el daño que nos ha hecho el castrochavismo madurismo bueno en otra nota del diario últimas noticias detuvieron a hombre por asesinar a una adolescente el coronavirus fue el protagonista del debate entre Biden y Trump presentan propuestas para reactivar el parque industrial de Miranda bueno están diciendo por cierto hay rumores de que van a acabar con la cuarentena radical yo creo que hay igualito el problema es que estamos en cuarentena radical porque no hay gasolina pregúntenme a mí que lo que me queda ya es una rayita así de nada está en el tanque así nada y ponerle 5 litros me vale 20 dólares 30 dólares y entonces ahora los policías te paran si tienes el tanque furt te quieren vaciar para agarrarlo ellos y negociar ellos el hambre ha llevado a los policías y a los guardias nacionales a convertirse en matraqueadores de los que tenemos que comprar gasolina increíble increíble diario tal cual el diario tal cual digital ahí estamos nosotros los viernes con nuestra columna el régimen reporta 835 nuevos casos y 7 fallecidos por COVID-19 Maduro presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente ya una Asamblea Nacional Constituyente que fue más inútil que les digo yo un refrán algún refrán alguien que me recuerde un refrán completamente inútil la Asamblea Nacional Constituyente no sirvió absolutamente para nada no produjeron ni una constitución aunque sea ilegítima ilegal irrita pero ni eso ni para eso sirvió ni para eso sirvió de verdad Maduro presentó pues su ley que busca frenar el bloqueo de Estados Unidos no hay bloqueo aquí los alimentos mire empezando que usted va a los supermercados a los ahora están de moda los market todos están full de alimento el problema es que no hay dólares Maduro con que pagarlo por lo menos los bolsas no tenemos de vez en cuando compramos alguito políticos rechazan iniciativas de Borrell y piden a la Unión Europea apoyar acciones contra Maduro Estados Unidos ofrece 20 millones en recompensa por tres venezolanos pero nosotros en caiga quien caiga punto net lo titulamos así miren como lo titulamos quino de millones de dólares ofrece Estados Unidos en recompensa por información y captura de tres ex funcionarios venezolanos esto lo dijo la fiscal federal del distrito sur de la Florida está ofreciendo 10 millones por uno 5 por otro un poco de millones de dólares el problema yo le hago una sola observación a las autoridades de los Estados Unidos y que por suerte revisaran lo que uno dice presenten las pruebas o sea la comunidad quiere saber por qué ustedes dicen que este es narco este es aquel y señalan funcionarios a mí a veces me han criticado porque mira pero tú no los llamas narco es que yo no tengo pruebas de eso o sea no tengo comentarios sí muchos pero igualito decían con Carlos Andrés Pérez uno iba caminando en Venezuela de Pérez y decía eso es de Pérez y esas cien desde Pérez entonces los gobiernos tienen que ser serios y presentar evidencias un comentario pues ajeno a esta situación también señala el diario tal cual digital gobernadora del estado Táchira y su hijo su hija han dado positivo a COVID-19 oye el que nunca aparece es la pareja de la gobernadora o sea no sé si será casada rejuntada si tiene un rebusque un F1 F2 un peor es nada no sé qué tiene ella es muy bella la gobernadora del Táchira Trump acusó de socialista Biden en el primer debate entre candidatos presidenciales Gabriela Ramírez violaciones de derechos humanos comenzaron con el régimen de Nicolás Maduro van a decir esto ahora sin vergüenza después que callaste guardaste silencio si aquí hay justicia tiene que empezar por ti por Luisa Ortega y me disculpan y me perdonan pero no basta con pedir perdón para esta mujer ella es cómplice también de estos delitos no se venga a lavar ahora a sacudir hubo protestas en 15 estados del país este 29 de septiembre gasolina que Ruperti traería a Venezuela fue vendida a empresa de Estados Unidos hizo Ruperti su negocio como siempre en Morrocoy el parque Morrocoy meten guillados a turistas que pagan entrada en dólares que más les queda cuatro años llevan los vecinos de Barranca en Táchira viviendo entre aguas negras y no pasa nada oro penal contabiliza 348 presos políticos cámara petrolera asegura que se producen entre 70 y 80 mil barriles de gasolina china envía 15 toneladas de ayuda humanitaria para atender COVID-19 el diario la prensa de Barquisimeto vamos a ver cuáles son los titulares principales del diario la prensa en el Carmen unen esfuerzos para optimizar servicio de Cante B Meléndez curva de contagio está controlada dice la gobernadora bueno yo prefiero no opinar ahorita en los cardones realizan pancartazo en rechazo a la falla en los servicios públicos Carora se alzó por cierto en el estado Lara Carora municipio Torres del estado Lara saludos a toda la gente de Carora la conozco muy bien Carora una bella ciudad que lamentablemente está en el estertero en el estallen alay sobreviviendo bueno son algunos de los titulares del diario la prensa vamos con versión final del Zulia el diario plural del Zulia para versión final Trump Biden cara a cara no dice a su juicio el periódico quien ganó o quien perdió también trae versión final hoy Venezuela se acerca a los 75 mil casos de COVID-19 y suma 621 fallecidos la organización panamericana de la salud suspende el derecho a voto de Venezuela por deuda mala paga Maduro el gobierno nacional Venezuela dejó de percibir 65 mil millones por caída de producción petrolera acabaron con PDVSA entre ellos el delincuente este de Rafael Ramírez por ahí estaba Montoya denunciándolo pero de la noche a la mañana Montoya se cayó con Rafael Ramírez que extraño no otra nota del diario versión final Maduro asegura que ley antibloqueo recuperará el salario no voy a hacer más comentarios sobre eso mire aquí una nota simpática utilizan perros para detectar personas con coronavirus en aeropuerto de Helsinki gobierno regional no vamos a permitir saboteos ni anarquía en el Zulia a mí me parece bien señor gobernador pero señor gobernador sabe si usted no va a permitir saboteos resuelvan el problema eléctrico señor gobernador si usted no va a permitir saboteo evite que la guardia y la policía esté matraqueando a la gente si usted no va a permitir saboteo señor gobernador Omar Prieto Fernández resuelva el problema de los servicios públicos el gas falla el agua no llega cantebe desapareció y así es como se acaba el saboteo señor gobernador y yo mire yo no yo no siempre lo digo no yo me imagino que usted lo quiera hacer bien el problema es que entre el dicho y el hecho ministro alvarado el crecimiento de casos de COVID-19 es lento y sostenido chacao se convierte en la primera alcaldía de venezuela que toma medidas para paseo de mascotas privan de libertad ciudadano mexicano por tráfico de drogas en el Zulia fiscalía brasileña denuncia a hijo de Bolsonaro por presunto lavado de dinero este tipo también otro loco más si no nos agarra el chingo nos agarra el sin nariz Trump se habría planteado nombrar a su hija Ivanka como vicepresidenta en el 2016 el diario panorama el diario panorama nos dice hoy el diario panorama debate lleno de ataques entre Biden y Donald Trump que más dice panorama los contagios gane quien gane en Estados Unidos lo enfrentaremos y venceremos ahí me da risa usted usted lo ha vencido porque usted no pasa hambre señor presidente usted no pasa necesidad ni usted ni su familia usted no tiene problemas para echar gasolina y no solamente Maduro ninguno de sus ministros ni Diosdado y tampoco Guaidó tampoco pasa hambre ni necesidad ni su entorno que es lo que hace es hacer dinero problemas son los que andamos a pie o sea los ciudadanos de a pie gobierno entrega informe de derechos humanos a la Unión Europea detenidos seis piratas de carretera montaban alcabalas y robaban en tres estados dice acá el funcionario del 6CPC los dolores de cabeza de la caprichosa dolarización de facto uno de los graves problemas que hay con la dolarización es que usted va a comprar y nunca tiene envuelto para que usted gaste todos los dólares que lleva allí nunca hay vuelto el diario La Hora Digital de Margarita ministro de salud asegura que el crecimiento de casos de COVID es lento vamos a ver alguna nota de Margarita aquí está el gobernador gobernador Alfredo Díaz rechaza detenciones por manifestar en Margarita servicios públicos son manejados por personal no entrenado yo le voy a dar un consejo a este gobernador y a todos los de la oposición no le digan a la gente que salga a protestar escuche bien escuche bien no díganle a la gente que protesten con inteligencia que no se dejen capturar que hagan inteligencia social no tiene sentido lo digo así no tiene sentido enfrentar a unos guardias armados porque ustedes no tienen armas es fácil decirle a la gente como hace este irresponsable gobernador o como hace el irresponsable de Guaidó salgan a protestar pero ellos quedan detrás ellos tienen guardaespaldas no señores no se dejen no se la pongan fácil al gobierno protesten cuando no esté la guardia sean hagan hagan guerrilla hagan guerrilla porque usted no usted no puede caer preso porque si usted cae preso estos tipos no van a pagar un dólar para que usted salga cuando más el foro penal pero está lleno de trabajo entonces sean inteligentes es una irresponsabilidad mandar a la gente a protestar y después dejarla abandonada o simplemente como dice Alfredo Díaz rechazo no eso no es suficiente y me disculpe y me perdona aquí hay derecho a réplica hay que protestar con inteligencia y además no tenemos por qué dañar tampoco las instalaciones públicas porque se pone la cosa peor pero seamos inteligentes ellos tienen armas nosotros no tenemos armas los que protestan no tienen armas entonces hay que ser inteligentes ustedes le pueden caer a piedra pero los guardias tienen perdigones tienen armas tienen todos los artículos que han comprado este gobierno para reprimir entonces hay que ser inteligentes señores muchísimas gracias a la gente de Banca Amiga por habernos acompañado recuerde la página web de Banca Amiga BancaAmiga punto com si usted quiere colocarle internet a su pariente en Maracaibo llame a Network Speed de Venezuela al 0412 168 3729 soluciones integrales tecnológicas la solución para controlar sus ventas Induzalca Industrias Salineras compañía anónima también tenemos Music Anesport tiene un delivery buenísimo 0414 651 0423 en Maracaibo usted le puede comprar algo a su pariente y se lo llevamos hasta su casa igual con la pizza porque siempre me pregunta de la pizza los venezolanos que están que son del Zulia que están en Maracaibo pueden pedir la mejor pizza pasticho macarronada y llevársela a su pariente sencillamente a este teléfono 0414 639 8488 muchísimas gracias bendiciones para todos saludos cósmicos donde quiera que se encuentren recuerden seguirme en twitter arroba angel monagas en instagram arroba angel monagas saludos a todo el público de avilaradio online punto com al público de radio petrolera tal saludos un abrazo también a la gente que nos ve por youtube trato de responder la mayoría de las los planteamientos que me hacen los que estén interesados en publicidad al 0414 631 8141 mi whatsapp o también de repente me quieren hacer un comentario un análisis como no con mucho gusto estamos a la orden los que quieran colaborar con este esfuerzo recuerden la cuenta paypal.me las caiga quien caiga el señor nuevamente me los bendiga que la fuerza los acompañe hoy miércoles 30 de septiembre posiblemente hoy esté con patricia poleón horas de la noche si todo sale bien estaremos allí en factores de poder como siempre llevándole y recuerden aquí tenemos que buscar es una ley antibloqueo pero antibloqueo comunista antibloqueo socialista porque nuestro debate terminó el debate de donald trump y de biden el primer debate el nuestro es permanente constante sobrevivir feliz día para todos hoy no les coloque me disculpan hoy no les coloque los videitos siguen las protestas en venezuela pero bueno se nos alargó el tiempo disculpen pero perdonen todo el tiempo y todo el tiempo se nos alargó el tiempo se nos alargó